¡Ganar en casa después de la Copa del Rey era el objetivo primordial de los hombres de Pablo Lasso, que cumplieron tras vencer al Estrella Roja! Era un partido muy importante, pero a la vez los dos equipos veníamos de un fin de semana muy intenso. Ellos han sido campeones de la Copa Serbia, nosotros de la Copa y en cuatro días tienes que cambiar el chip y no es fácil. No iba a ser fácil y el cansancio se notaba, pero la concentración del equipo fue clave. Bueno, pues mucho mérito a mis jugadores para... Bueno, lo que no hemos llegado por físico en algunos momentos, creo que la concentración del equipo ha sido muy alta. Creo que hemos ido de menos a más. Hemos podido rotar jugadores sin ir encontrando gente que nos diera aire tanto defensiva como ofensivamente. Al final creo que es un triunfo merecido porque hemos sido capaces de ir manteniendo el ritmo durante el partido. El entrenador del Real Madrid ya tiene la mente puesta en la clasificación matemática. Me voy contento pensando que sigue el grupo y que todavía aspiramos a clasificarnos cuanto antes.